Monseñor Orlando Olave fue designado por el Vaticano como el nuevo obispo para la diócesis de la provincia de Ocaña después de estar los últimos siete años acompañando a las comunidades religiosas en Tumaco, Nariño. Ahora, Monseñor Olave llega a asumir en esta región del país la tarea de evangelización, que es la función esencial de la Iglesia. En segundo lugar, su misión es la de poder seguir implementando un proyecto pastoral que desde la diócesis se lleva hace muchos años acompañando al clero, a los seminaristas, a las religiosas con sus tareas esenciales. Desde la región del Catatumbo hay voces de respaldo ante esta designación del papa en nombrarlo como nuevo obispo de Ocaña. Hasta ahora fue obispo de la diócesis de Tumaco y próximamente Monseñor Olave Villabona pasará a acompañar a las comunidades de Ocaña en el departamento de norte de Santander. Monseñor Orlando Olave Villabona es barranqueño, estudió filosofía en el Seminario Mayor de Bucaramanga, teología en el Seminario San Carlos Borromeo de San Gil y obtuvo la especialización en pastoral juvenil en el Instituto Teológico para América Latina y la licenciatura en teología con especialización en pastoral juvenil y catequesis en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1998 iniciando en la diócesis de Barranca Bermeja. Ha desempeñado importantes cargos en la Iglesia Católica en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Fue nombrado obispo de Tumaco el 18 de marzo de 2017 y recibió la consagración episcopal el 6 de mayo siguiente. Próximamente llegará a Ocaña a ser el nuevo obispo de esta comunidad por decisión del Santo Padre, el Papa Francisco.